El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, fue facultado por el Consejo para comprometer vigencias futuras que aseguren la operación y mantenimiento por el resto de su gobierno del Banco de Maquinarias de Propiedad del Municipio para mantener y rehabilitar la red vial municipal y prevenir y mitigar los riesgos. De esa manera, el mandatario podrá visitar y contratar esa operación que garantice la continuidad de obras para recuperar y hacerle mantenimiento a la red vial rural. La inversión de este proyecto está por el orden de los 13.864 millones de pesos que permitirán intervenir 621.60 kilómetros en zona rural y 266.40 kilómetros en el área urbana. El proyecto aprobado contempla que para cada vigencia anual, iniciando desde este año 2024, se invertirán 3.466 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando finalice la actual administración. Los recursos que se comprometen son el 25% de ingresos corrientes de libre destinación y otro 25% del Sistema General de Participaciones SGP. La autorización de la plenaria del Consejo Municipal reconoce la importancia de esta iniciativa que evita baches en desarrollo del gobierno sobre una obra apremiante que ayude a la movilidad. Hoy Montería tiene un banco de maquinarias amarillas para adelantar esas obras, pero no tiene contrato de operación vigente. Así ocurre cada anualidad, cuando solo se le autoriza al gobierno de turno contratación por un año. Así las cosas, el nuevo operador del Banco de Maquinarias Amarilla será contratado por cuatro años consecutivos y será el responsable de atender el programa de intervenciones que orientará el gobierno municipal con base en las necesidades de las arterias viales. Los concejales de Montería, de igual manera, facultaron al mandatario local para que comprometa vigencias futuras por 22.271 millones de pesos para que contrate por cuatro años la optimización del alcantarillado pluvial mediante el mantenimiento y limpieza de canales de drenaje de aguas lluvias en la zona urbana de Montería, así como la interventoría. Así las cosas, se estiman intervenciones anuales por 5.567 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones, sector agua potable y saneamiento básico. El contrato será hasta el 31 de diciembre de 2027. Como se sabe, unos 50 kilómetros de canales están bajo responsabilidad del municipio y el restante a cargo de la empresa Veolia. Para el caso de lo que corresponden al ente territorial, no hay quien le haga mantenimiento en tiempos de contratación por cada anualidad. Se estima que ello se demora entre tres y cuatro meses.